Fernando Núñez tiene para usted el reporte de la Fer, adelante con el recuento. ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, te saludo a ti y a todos los que nos ven por supuesto a través de este espacio con la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas y comenzamos, si me lo permites, con un hecho de inseguridad que se registra en el municipio de Guadalajara. Es en la colonia Eleodoro Hernández Los, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego que terminó arrebatándole la vida. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación tras los acontecimientos de inseguridad registrados en calles de la colonia Eleodoro Hernández Los, del municipio de Guadalajara. Autoridades Tapatías se movilizaron hasta el cruce de las calles Hacienda La Calera y Genaro Vega Salazar para ser alertados mediante múltiples reportes a la línea de emergencia 911 sobre una serie de detonaciones de arma de fuego y una persona inconsciente. A la llegada de los uniformados se percataron que se trataba de un hombre de entre 40 a 45 años con varias lesiones de proyectil de arma de fuego. Al llegar al lugar nos localizamos sobre la cinta asfáltica a un masculino de aproximadamente 40 a 45 años el cual se encuentra lesionado. Serían los servicios médicos municipales quienes tras valorar al afectado corroboraron que ya no contaba con signos vitales. De manera oficial se dio a conocer de forma preliminar que el ahora fallecido recibió cinco impactos en el rostro y uno más en el pecho. Inmediatamente la escena del crimen en la que se pudieron localizar al menos 11 indicios de arma corta fue acordonada y resguardada por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública. Preliminarmente hemos localizado 11 indicios de arma corta y se le logra apreciar cinco impactos en rostro y uno en pecho. De acuerdo a información de presuntos testigos se trata de un vecino de la zona sin embargo sobre él o los presuntos orquestadores de la agresión directa hasta el momento no se tiene ningún dato. Personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se hizo presente para realizar el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley. Para imagen, Fernando Nuño.